Tiene una sedesada Me tiré, me tiré Muchacho, es que hambre que tú tienes Ah, coño, que es que ustedes no están ni ahí David, está rotísimo Uno tumbado David, que tú le estás cayendo atrás Está rotísimo Rematado Está río David Buena, venga Diablo, las mamas me dan pura asistencia Miralo ahí en debajo Está tumbado Buenísimo Se lo como a mamá Tenía el loro Ahí están allá Va uno, va uno, va uno Hay otro, hay otro Hay otro abajo Creo que, creo que, cáigale, cáigale, cáigale Ay, coño, yo no tengo placa ¿No saben dónde está? No, yo no sé, no Está afuera, está afuera Está afuera Está cayendo uno aquí, está cayendo uno aquí en verdad Van, ve mi lob fighting